Izquierda Unida ha vuelto a reivindicar a ACOSOL que actúe con urgencia y retire los pozos de saneamiento que discurren por el litoral. El coordinador de la formación en Marbella insiste en que la ciudad no puede ser un destino cinco estrellas manteniendo una situación que tal y como afirma ni el gobierno central ni la empresa pública de la mancomunidad ha afrontado durante décadas. El impacto visual son un elemento de resistencia ante los temporales que provocan que la erosión, la pérdida de arena sea mayor e incluso al estar donde no deben estar, que es en el dominio público, esa zona del litoral que es inundada cuando vienen temporales, pues sufren el envite de los temporales y con ello se rompen y acaban en muchos casos haciendo esos vertidos como los que vivimos en Lindavista. Insistiendo en que Izquierda Unida llevará la retirada de saneamientos de las playas en su programa electoral como Estrategia Compromiso Litoral 2022, Díaz ha recordado que su formación lo lleva reivindicando desde 2017 y que ACOSOL cuenta con presupuesto para ello desde 2015. Nos decían desde ACOSOL, en primer lugar el señor Rañada, luego el señor Cardeña, el próximo año comenzarán las obras. Exhibían el proyecto que lo tienen en plano, está todo planificado, pero esto nunca ha empezado. Ahora esperamos que también nos digan que es inminente, pero también les tengo que informar que este verano llegará y esa estación de bombeo seguirá ahí y el pozo que hay aledaño también y así, así, los que hay salpicados por los 27 kilómetros. Por otro lado, Miguel Díaz cree que la iniciativa del Ayuntamiento de proponer al Gobierno Central financiar las obras de estabilización de las playas llega tarde y con fines electorales. El Edil ha instado a la alcaldesa a hacer valer el acuerdo plenario de marzo de 2017 en el que a instancias de Izquierda Unida se decidió proponer al Gobierno asumir también esta actuación y ha asegurado que lo que existe no es un problema de financiación, sino de incapacidad del Ejecutivo Central de desbloquear el proceso técnico y administrativo sin contar todavía con un proyecto.